Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a este espacio de Zona de Entrevista y bueno pues esta semana traemos la información sobre un nuevo evento cultural bueno una nueva edición de un evento cultural que ya poco a poco comienza a hacerse habitual aquí en la Ciudad de León, se trata del Festival Decrépito de Arte y Cultura y para eso nos acompañan los organizadores de este evento de DA, si no me equivoco es el nombre de su colectivo y bueno pues le damos la bienvenida a Uriel Juárez y Carla López, ¿cómo están? Muy bien, muy amable y muchas gracias por darnos el espacio para hacer la difusión de nuestro evento Sí, bueno un evento que es bastante interesante porque bueno me parece que cada año tienen un concepto diferente o un tema diferente para hablar de algo relacionado al arte y la cultura Sí, pues es un evento que nació en el 2018 y que surge como una manera de dar un espacio a ciertas voces que veíamos que no tenían lugar en los espacios culturales digamos que más comunes de la ciudad Ok, y bueno pues este Festival Decrépito en esta edición 2023 el concepto es o se llama Insania Artificial donde tocan el tema de cómo la inteligencia artificial se combina o puede trabajar con el arte y el desarrollo de esta obra Esta es nuestra tercera edición con Decrépito, nosotros tratamos que cada edición sea como un compromiso social que sí deje y motive a la gente, no solamente es como hacer el festival por hacerlo sino que también tenga un impacto en la gente que nos visita, que comparte con nosotros y si en esta edición 2023 es sobre la inteligencia artificial y el impacto o cómo la vas adquiriendo día a día porque pareciera que no está y que es como muy lejano el momento de la inteligencia pero de verdad Ya está aquí, ¿no? Y la tienes, es cotidiana, rutinaria, ya está al día a día pero creo que en ocasiones no nos damos cuenta que ya somos parte de Sí, o sea, como que hasta que no nos la presentan con algo muy impactante como el hecho de poder generar algo de la, bueno, no de la nada pero así como con pedirle algo que lo haga es como donde nos cae el 20 de que está pero parece que está ya muy adentro de nuestro día a día Implícita, ¿no? Y cómo lo van a, vaya, cómo lo van a desarrollar en esta serie de eventos dentro del festival Pues desde la primera edición se planteaba o se planteó que fuera un festival multicultural o sea, nosotros somos fotógrafos y cineastas pero queríamos abrir la dinámica a cualquier otra expresión cultural, ¿no? Entonces en este caso y como desde la primera edición pues va a haber muestra de cine, va a haber una conferencia va a haber una galería de foto y de ilustración, pintura va a haber música, performance y todos estos elementos que va a haber dialogan no de una forma directa a excepción de la conferencia pero dialogan cada artista va a meter su discurso respecto a la inteligencia artificial unos utilizándola, otros no los performance no necesariamente cumplen con este requisito pero van a estar dialogando en un espacio que más que buscar dar respuestas o querer dar como una elección es como, pues, iniciar una conversación de alguna forma como lúdica y artística, ¿no? entre público, creadores, sociedad ¿Está dirigido para todo público? Sí, mayores de 18 ¿O está dirigido para algún giro en general, bandistas como tal? No ¿O alguien puede acercarse a disfrutar de todo lo que habrá? Cualquier persona, o sea, obviamente el evento pues hasta el nombre es decrépito, ¿no? Entonces es irreverente, es divertido, es irónico y puede ser también ácido, ¿no? pero creo que, sobre todo en una sociedad tan conservadora como Guanajuato hace falta eso Sí, que hace algo que irrumpa, ¿no? Sí, sí Y bueno, dentro de las actividades, o los, bueno, creo que hay conciertos también o sea, ¿quiénes son los que van a asistir en este año? En la música, de hecho, nuestro invitado musical estelar en esta edición es El Muerto de Tijuana que es totalmente alternativo que es la manera de la que queremos presentar el festival o sea, todo es, tiene bastante armonía porque desde la sede que tenemos queremos dar, comunicar algo o sea, como bien te decía antes no solamente es hacer el festival por hacerlo todo está súper bien pensado desde la sede las personas que están involucradas en el festival como artistas en la cuestión musical, pues tenemos al Muerto de Tijuana que, pues, digo, nuestro festival se llama Decrépito y qué viejo más decrépito que el Muerto de Tijuana, ¿no? Entonces, este, pues, ahora sí que para nosotros es un honor tenerlo acá y poder disfrutar de lo que nos ofrece porque sí es algo muy diferente en todo sentido, pues, en la cuestión musical también, este, tenemos una banda que es Banta Black va a estar con nosotros y, pues, esperamos al final ya casi al término, digamos, de la cuestión del Muerto meterle música, este, DJ para como que la gente siga como contemplando y siga disfrutando todo lo que es las exposiciones y que no termine con el concierto sino con lo que está después de eso así es, la música no termina y lo que está muy padre, la verdad, del festival y que nos gusta mucho es que todo sucede de manera simultánea o sea, sí hay un horario desde la inauguración de la galería pero hay cosas que se darán después de la inauguración de forma simultánea performance, los cortos de cine la música y es, pues, lo que queremos es como tener toda esta disposición con la gente de que no es como no tenemos tantos protocolos como en otras, este en otros eventos, festivales que hay no somos muy cliché no somos muy común y es lo que queremos hacer que la gente tenga la opción de visitar y disfrutar lo que es las diferentes exposiciones que vamos a tener la música, platicar y contemplar pero que lo disfruten ¿y dónde se va a desarrollar el festival? es en una en, se puede decir que es una en la atenería abandonada ¿verdad? es una atenería abandonada es en 16 de septiembre 152 Colonia Obregón y pues la sede pareciera como si nos han preguntado y es como pues es un estacionamiento ¿no? pero la sede si queremos comunicar algo con eso si tiene un porqué tiene un porqué de hecho lo encuentran en Facebook como Galería TNT porque por la parte de enfrente que es donde va a ser la galería es una galería como tal ¿no? pero inmediatamente atrás de eso son dos bodegas gigantes que es donde se va a llevar a cabo el evento y bueno ahorita nada más para adelantar un poco es como esta cuestión de que va a haber artistas tanto locales como internacionales o sea locales, nacionales internacionales y creo que es muy interesante como dialogamos o sea como a lo mejor cuando estamos en un lugar como que no nos damos cuenta pues de los talentos que hay alrededor ¿no? y hasta que lo ves en un espacio como el que vamos a generar como dialoga por ejemplo fotógrafos de aquí de León con fotógrafos que vienen de España o de Yucatán un choque de ideas y cultura que pueda haber sí y también las cosas en común sí entonces creo que eso va a ser muy interesante para el público ok es el próximo 22 de julio me comentaban ¿verdad? ¿es sábado? sábado 22 ¿y tiene algún costo de acceso las actividades o es un costo general para todos? solamente tiene una cuota de recuperación la verdad nosotros tratamos son es totalmente independiente el festival no bajamos recursos de ningún lugar la verdad pues son básicamente nuestros propios recursos y sobre todo las colaboraciones que vamos haciendo a lo largo de la gestión del trabajo del proyecto pero es una cuota de recuperación y pues realmente lo que queremos es promover la cultura de una manera alternativa y hacerla llegar a la ciudadanía como bien dice Uriel pues sí es un estado muy conservador y nosotros queremos que la gente disfrute el arte y de una manera diferente y eso es decrépito y algo que me gustó mucho en su descripción era esto de democratizar el arte porque luego pareciera que es arte solamente si está en una galería pues reconocida artistas reconocidos y pues no o sea es algo mucho más subjetivo a la definición del arte y es para es para con todos o sea cada quien con sus recursos y con lo que vive es parte de lo que puede conocer como arte y a mí lo que sí me gustaría como que la gente lo sepa que realmente es acercar el arte pero no por eso digamos que es menos valioso los artistas que están porque de verdad los artistas que vamos a tener en la cuestión de las distintas disciplinas vale toda la pena es gente que cree en el proyecto que si les pagáramos yo creo no tendríamos los recursos para hacerlo honestamente pero creen en el proyecto y sobre todo también quieren ser partícipe de que el arte no es un privilegio porque a veces se pudiera tomar así que solamente yendo a un museo y lo que nosotros tratamos es eso acercar el arte a la gente y que lo disfrute y que tenga la oportunidad de disfrutar estos artistas internacionales y nacionales que de verdad la están rompiendo durísimo ok y dentro de las bueno me parece hay pláticas o exposiciones alguna otra que quise destacar pues por ejemplo mira lo de cine sí o sea bueno todas las actividades y todos los artistas tienen algo o sea aquí deberíamos estar una hora para hablarte de cada artista pero por ejemplo va a estar un corto que se llama Flores de la Llanura este cortometraje ganó el Ariel en el 2022 o sea mejor cortometraje documental entonces la verdad tener ese tipo de piezas para presentarlas al público pues sí es un privilegio ¿no? eso es algo que la gente va a poder degustar y no en cualquier lado lo va a poder encontrar ¿no? entonces este eso por hablar y bueno también o sea un poquito abonando a lo que comentaba Kar pues el arte también tiene esta cuestión como de sensibilizar ¿no? como de generar estos espacios donde puedes cuestionarte a ti y a los demás entonces por eso el decrépito siempre ha tenido esta raíz como inclusiva como abierta a cualquier tipo de persona que quiera acercarse y convivir ¿no? entonces para nosotros es importante que eso pues lo sepan ¿no? que ahí son bienvenidas bienvenides este quien quiera el lugar es para eso ¿no? es para encontrar un espacio pues lúdico donde podamos disfrutar un evento perfecto bueno pues ya lo saben el próximo 22 de julio ¿a partir de qué hora? perdón a las 6 de la tarde la inauguración de la galería con eso comenzamos que la disfruten y ya posteriormente viene la conferencia viene la exposición de foto la muestra de cine los performance que están sucediendo a través de todo el evento y la música así sería perfecto bueno pues ya lo saben los esperamos bueno los esperan ustedes este próximo 22 de julio ahí en la galería TNT en la colonia Obregón y pues no se pierdan de esta oportunidad porque pues cualquier expresión artística cualquier muestra de arte y cultura me parece que me vale la pena darle el espacio y conocerla muchísimas gracias Carla Uriel muchísimas suerte en el evento que tengamos gracias la gente que espera gracias y nos vemos en la siguiente gracias y nos vemos en la próxima CC por Antarctica Films Argentina